Hola soy Alondra y yo soy Paola y hoy vamos a ver o escuchar y ver God7 Lullaby en español Todavía no han puesto el video con las letras de la canción en YouTube Vamos a poner la canción, alguien la subió y ellos, God7 había puesto la letra en su Twitter Se me hace tan difícil leer el español Pusieron la letra en su Twitter entonces la vamos a leer desde el Twitter Pero la canción, acabamos de reaccionar al video y la canción es bien difícil Cuando están rapando Estamos pensando así como ellos van a cantar esto en español Lo empieza bien rápido cuando Jackson empieza a rap ahí está como ¿Cómo yo me voy a hacer esto en español? Y Jackson es chino Jackson es chino y está haciendo, está rapeando bien brutal en coreano y ahora lo va a hacer en español Va, es que no es bien Ay no puedo, como se va a sonar la china también con ellos cantando, él cantando Sí, porque ellos no están acostumbrados a eso Él es rapeando en su lenguaje natural Entonces como dijimos vamos a escuchar la versión en YouTube y vamos a leer la letra en Twitter Ya, no puedo creer que hicieron esto todo en español Y esta es nuestra primera reacción en español Agathe 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 Kpop Nunca hemos hecho una reacción en español También, pero tiene que ser Cat7 el mejor grupo Bueno, nuestro grupo favorito Una, dos, tres Yo sé lo que nunca sé Oh my God Te escuchaste al principio que tiene como si fuera un bird Ajá Como los Little crickets ¿Estás listo? No estamos listas No we pierdas como si fuera un hombre No 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 ¡Querrero! 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 ¡Ya Youngjae! ¡Jaime! ¡Egón! ¡Youngjae! Es que estamos escuchando como ellos lo dicen Tiene una producción brutal Es el chorus, ahí empezó a... ¿Lo perdí? Por eso no lo tienen ahí Ok, acá de nuevo Sí, porque se veía tan cortita No, jing yam Me encanta como JB dice esta parte A lo último Perfecto Jyugyam Deja que se termine Ok, acá de nuevo Oh, dance break Oh my goodness Se me olvidas que estamos hablando español Todos estábamos callados porque tenemos que escuchar Es que tenemos que escuchar la pronunciación de ellos La pronunciación, yeah Jyugyam 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 Es gracioso porque a veces como en esa parte que dicen Jyugyam Suena como un acento gringo cuando hablan español Bueno, sí Bueno, sí, pero es que... Más o menos Ellos saben hablar más inglés que español, obviamente Sí, sí Y obviamente esto era súper súper... Hasta Bam Bam lo había dicho en el video Que estaba diciendo disculpas porque a lo mejor la pronunciación no iba a ser la mejor ¿Él dijo eso? Sí No lo leí Pero está bien no importa la pronunciación Lo que importa es que hicieron esto en español para las fans que... Se esforzaron Exactamente Para nosotras Yeah Y está brutal, amazing, me encantó Lo encuentro muy gracioso la manera que pronuncie algunas palabras Pero... Yo no sé si me voy a encontrar a mí misma cantándola en español Siento que va a ser un poco raro Yo lo que voy a cantar Hablame dulce Es mágico Sweet lullaby Te deseamos Después la parte en China Y después en coreano Y después en inglés Hablame dulce Así que vamos a estarla cantando la canción en cuatro diferentes idiomas Hablame dulce Es mágico Sweet lullaby Chino, chino, chino Coreano, coreano, coreano Inglés Lo hicieron bien No No... Ok Vamos a hablar de Young Jae y Yuk Young Yuk Young La pronunciación de los dos estuvo brutal Me encanta la pronunciación de JB cuando dice En el chorus En el chorus No me puedo escapar de ti Cuando también dice Cuando dice Amplame dulce Le queda muy bien No Pero... Yoo Gyeom Lo hizo bien Lo hizo bien Lo hizo bien Yoo Gyeom y Young Jae Como que practicaron un poquito más Ay me encanta Lo encuentro un poquito gracioso a Jackson Que tiene una voz tan... Gruesa Y... Yo creo que él fue el menos que... El más difícil que se le hizo La pronunciación sonaba más diferente que los otros Y a Bam Bam también Yo creo Sí, pero es que también es diferente Y ellos son... Rappers Yeah De ir a coreano, chino, ingles A español Exactamente Y tratar de hacerlo en la misma manera No es fácil 100% perfecto Lo haremos Si quieres decir tu reacción Puedes hacerle a like Descubre y suscríbete a nuestro canal Caminando por lo que nos vemos en el canal Adiós Agaste out ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Si quieres ver Mi Tanga ¿Cómo lo haremos con el canal? ¿Cómo lo haremos? Ay, cómo lo haremos ¿Cómo lo haremos? ¡Gracias!